El cambio climático precipitado, cada vez mayores niveles de contaminación y la superpoblación son algunas de las principales razones por las que los científicos creen que los límites de nuestro planeta se superarán en un lapso corto de tiempo, por lo que es un reto para la raza humana el beneficiarse de un solo planeta mientras se mueve al ritmo actual. La vida en nuestro planeta se está degradando rápidamente debido a las actividades humanas, es por eso que un científico de la NASA conspicuo cree que es posible que tengamos que terraformar más de un planeta con el fin de preservar nuestra especie. ¿Todo el ecosistema está fallando? dijo Dennis Bushnell, jefe científico del Centro de Investigación Langley de la NASA. Básicamente hay demasiada gente. Los humanos han tenido demasiado éxito como animales. Las personas dicen que ahora les falta una superficie equivalente al 40% o 50% del planeta. Ahora que miles de millones de personas de Asia adoptan nuestro sistema de vida vamos a necesitar tres planetas más. ¿Lo has oído bien? Es posible que otros dos planetas similares a la Tierra sea necesario para superar la crisis en que nos encontramos en este momento, y aunque Marte parece como el proyecto ganador, necesitamos poner más trabajo en la búsqueda de otro cuerpo celeste para hacer crecer la vida en él. Más información sobre los desafíos globales y cómo superarlos han sido propuesto por Bushnell en el Estado del Futuro, un informe anual que comprende las ideas de más de 5.000 participantes de todo el mundo del proyecto del milenio. Si la NASA terraforma Marte, va a tomar alrededor de 120 años, y eso es solo un planeta, dijo. Necesitaríamos más en poco tiempo. De acuerdo con un estudio realizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza el 2012, los seres humanos están utilizando aproximadamente 50% más recursos que la Tierra puede soportar, lo que significa que para el año 2050 vamos a estar en necesidad de otros planetas para cosechar y explotar si queremos sobrevivir y mantener el estilo de vida actual. En el estudio también se refirió a la necesidad de colonizar dos planetas distintos que la Tierra, con las principales amenazas de este momento siendo un acontecimiento catastrófico causado por un asteroide o el conocido escenario de una guerra nuclear. Aunque los científicos no lograron identificar el tercer planeta a moverse, ya que el sistema solar se ve bastante desolado cuando se trata de formas de vida y las condiciones para soportarlos, ellos consideran la iniciativa de la terraformación de Marte es un buen comienzo. Sin embargo, con el cambio actual de la tecnología, vamos a ser capaces de extraer los recursos esenciales de los cuerpos celestes como cometas y asteroides que parecen ser encontrado en abundancia entre las órbitas de Marte y Júpiter. ¿Así que? ¿Una base marciana permanente va a resolver esta profunda crisis en que nos encontramos, o debemos buscar en otros sitios si vamos a superar este desafío? Según Jerome Glenn, director general del Proyecto del Milenio, debemos identificar los problemas de la Tierra examinado, obviamente, en la propia Tierra, lo que significa que cualquier desafío que nosotros tengamos debemos de ser capaces de superarlas mediante la transformación del planeta en que actualmente vivimos para adaptarlas a las necesidades colectivas de nuestra especie. El punto no es ser alarmista o cínico, dijo Glenn. Tenemos que averiguar qué es lo inteligente para hacer para que esta especie sobreviva. Si crees que los problemas no se van a poner mejor, entonces, ¿por qué intentarlo? Y si crees que allí no hay un problema, entonces, ¿por qué cambiar algo? Un ejemplo de cómo utilizar los recursos de nuestro planeta viene de manera más eficiente de Bushnell que sugiere que dejar el planeta no debe ser la primera prioridad, sino que en su lugar se debe ser mejores administradores de los recursos y encontrar otros usos para los recursos que tenemos en abundancia. Su solución se basa en la agricultura de agua salada que permitiría que las alófitas, una clase de planta que lo hace muy bien en ambientes salinos, sea finalmente transformado en biocombustible. Sistema de irrigación por agua de mar sugerido por Bushnell. Este sistema permitiría crear masivos cultivos en el medio de los océanos. El riego se basa exclusivamente en el agua salada y el producto finito será usada como un biocombustible para muchos de nuestros usos. Imagínate una gran cantidad de países subdesarrollados que producen biocombustible barato, inevitablemente conducirían a una mejor economía y una mejora radical en la vida del día a día. Con esto, se podía resolver la tierra, los alimentos, el agua, la energía y el clima. Todo esto viene juntos, dijo. Si la clase elitista gobernante permitirá un estado planetario de bienestar todavía tenemos que averiguarlo, pero si no crees en los milagros, quizás es el momento de hacer las maletas y mudarte a Marte. Después de todo, nunca se sabe lo que depara el futuro.